Tic Tac Deportivo. Estimado oyente, en estos momentos comienza nuestro habitual recorrido por el apasionante mundo atlético. Les sugerimos dos aparte de la sintonía con la emisora para que salga complacido e informado de este encuentro. Arrancamos con noticias de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador, pues los elencos cubanos de cada sexo lograron incluirse entre los ocho mejores en la justa colectiva del tenis de mesa, que este viernes repartirá sus premios. Los varones parrieron a los conjuntos de Trinidad y Tobago y Costa Rica, mientras que las muchachas derrotaron a las barbadenses, pero tuvieron que emplearse a fondo para superar a las guatemaltecas que compiten bajo la bandera de Centro Caribe Sport. En el boli de playa, Amanda Armenteros y Jennifer Rivera se impusieron en dos sets a la dupla de Santa Lucía, mientras que Noslen Díaz y José Luis Alayo hacían lo mismo frente a la pareja de Jamaica. Enseguida volvemos con más. Crece delegación cubana en la cita centro-caribeña de San Salvador. A horas de la inauguración oficial de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador, prevista para la tarde de este viernes, la delegación cubana aumenta sus efectivos con la llegada de dos grupos de deportistas. Estas comitivas estarán integradas por representantes de la ISL en las competencias de levantamiento de pesas, vela, judo, remo, béisbol, baloncesto, balonmano, también natación artística, softball y tiro deportivo, más personal médico y de prensa. De esta forma, la embajada atlética cubana rozará a los 200 miembros en la capital salvadoreña, pues el pasado lunes habían hecho el viaje los exponentes de tenis de mesa, boxeo, gimnasia artística y voleibol de playa. Cuba competirá con un total de 503 representantes y aspira a una lucha cerrada con la representación de Colombia por el segundo puesto del medallero. Noticias del balonmano en el siguiente minuto. Otra derrota cubana en Mundial Juvenil de Balonmano. La selección masculina cubana de Balonmano sufrió hoy su segunda derrota en el Campeonato Mundial Juvenil, con marcador de 26 goles por 42 ante su similar de Grecia, una de las anfitrionas del torneo. Al término de la primera mitad, los helénicos ya gozaban de una ventaja de 12 anotaciones que ampliaron en el periodo complementario gracias a su mayor despliegue sobre la cancha y efectividad en los disparos a puerta. Yohani Zafos lideró un ataque bien repartido de los ganadores al anotar ocho de sus nueve disparos, mientras que en las filas cubanas, el más notable a la ofensiva resultó nuevamente en Maiko Vázquez con siete dianas en 14 intentos. El elenco de la isla había tenido un desafortunado estreno en la justa, con sede también en Alemania, luego de capitular con otro abultado marcador ante el representativo de Egipto en la llave H. Fútbol Internacional, en breve. Góles en 60 segundos. Comenzamos nuestro repaso al fútbol internacional con los más recientes resultados del Campeonato Europeo de la categoría sub-21 años, como la victoria de España sobre la afetrina Rumanía, con marcador de tres goles por cero en el grupo B. Además, Inglaterra se impuso a la República Checa con pizarra de 2-0 y Alemania empató a uno con Israel en partidos correspondientes a la llave C, mientras que en la agrupación de él, representativo de Suiza aventajó por 2-1 al de Noruega. Y en España, los principales medios destacan que este viernes se realizó una reunión entre José Bordalás y la directiva del club Getafe para definir la continuidad del técnico alicantino. A la Comisión Disciplinaria de la UEFA impuso una sanción de cuatro partidos al entrenador de la Roma, el portugués José Mourinho, por su comportamiento en la final de la Liga Europea jugada en Budapest el pasado mayo. Entramos en la recta final. Universo Deportivo Comenzamos a cubrir el último segmento de nuestro espacio con tenis y los octavos de final de torneo abierto de la ciudad estadounidense de Queens, quien el español Carlos Alcaraz se deshizo de dos cómodas mangas el checo Jifileika. También cruzó esa fase el búlgaro Grigor Dimitrov, venciendo al argentino Francisco Serúndelo, el australiano Alex de Miñahur como verdugo del también gaucho Diego Schurzman y el francés Adrián Magnarino al batir al estadounidense Tyler Fritz. Mientras, el Comité Olímpico Internacional decidió hoy en su sesión ordinaria mantener el veto a la Asociación Internacional de Boxeo al considerar que todavía no cumple con sus expectativas y recomendaciones. A su vez, el titular del ente rector del olimpismo, el alemán Thomas Bach, aseguró que los atletas rusos y bielorrusos podrán competir en los Juegos Olímpicos de París el próximo año solo bajo estatus neutral. Y hasta aquí, el Tic Tac Deportivo, en Radio Reloj.